Estamos en complejo, la Reserva Vaquería. Esto se encuentra a 10 kilómetros de Valle Hermoso, del centro de Valle Hermoso, 10 kilómetros aproximadamente. Todo el camino es de tierra. Se puede hacer con cualquier vehículo bajo, pero hay que tener cuidado porque hay algunas piedras sueltas. La entrada a la Reserva es gratuita, abierta todos los días hasta las 5 de la tarde. Las recomendaciones son siempre las mismas. No encender fuego, no se puede acampar, no se puede escuchar música fuerte. Venir con un... Traer agua, calzado cómodo, es una caminata de baja dificultad. El estacionamiento también es gratuito. Tenés para pasar el día, tomar unos mates, obviamente no encender fuego, no venir en carpa, no escuchar música fuerte. Vamos a conocer Reserva Natural Vaquerías. Es una zona cuidada, atravesada por el arroyo Vaquerías. Susana! Seguimos rumbo a Cascada de los Elechos, estamos por la mitad del camino. Hasta ahora bastante fácil, nos cruzamos con unos seguidores, Susana. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estoy. Y justo cuando decíamos que todo era fácil... Se mueve otra nota. ¿Esta? ¿Eh? No. ¿Está rica, es tomable? No sé yo, ¿eh? Está muy buena, ¿o no? Está muy buena. ¿Estás fresca? ¿Estás de acá a la foto? ¿Estás de acá a la foto? Aquí me voy. ¡Ay! 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 Señores, Cascada de los Elechos. A ver, tiene una foto. Ahora quedamos tú. A ver, otra, otra. ¿Qué? Otra foto. ¿Qué? ¿Qué? Otra foto. No, 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 no. I love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything And when I feel like this, I'm immortal When I feel like this, I'm immortal ¡Suscríbete al canal!